Este año es de mucha expectativa para muchos jóvenes del país, ya que estos tienen nuevas metas como es encontrar su primera fuente de empleo, dijo el estudiante universitario Isaac Ocampo. Para nosotros los jóvenes son nuevas expectativas, nuevas metas, nuevas aspiraciones y dentro de las aspiraciones más importantes, pues está verdad, dentro de la mente de un joven siempre es conseguir un empleo. Entonces creo que siempre en la mente de un joven está presente ese deseo de poder superar, porque obviamente para cumplir nuevas metas, para cumplir nuevas aspiraciones, creo que una de las cosas más importantes en un hogar, por ejemplo, es la economía. Y no podemos, pues, o sea, es una gran barrera la que se nos pone cuando obviamente quieres cumplir tus sueños, por ejemplo, un joven que quisiera un carro o su casa, entonces, pues obviamente necesita un empleo. Ocampo agrega que se debe flexibilizar con los requisitos, sobre todo con los que no tienen experiencia. Las empresas se deben de poner un poco más flexibles, porque, por ejemplo, llega un joven, ¿verdad?, recién salido de su carrera universitaria, ¿verdad?, le acaban de entregar su título y todo, y comienza a buscar empleo y se da cuenta de que las empresas te piden años de experiencia, te piden dos años, tres años de experiencia, y qué pasa con el joven cuando no tiene o no cumple con esos requisitos, entonces, pienso de que las empresas deberían de flexibilizarse más y, obviamente, en vez de tener requisitos tan formales, por así decirlo, o tan exigentes, entonces deberían de ponerse un poco más al lado del joven, ¿verdad?, que tenemos deseos de superación y que, obviamente, ellos también contribuyan, ¿verdad?, que la empresa en sí contribuye a una formación, no solamente, o sea, adquirir un profesional. Noticias 12, Darlen Tellez.